Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué te has engañado Si, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué? Dime por qué te has engañado Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si es de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Amor para la vida, mi amor 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 Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena no, sin tu cariño más nunca Pero con mucha sagrosura, muévete morena Salud 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 Salud